Tres horas treinta y cinco minutos continúan las diligencias en torno al proceso investigativo por el caso Arroz Verde. Se tiene previsto que Benicio Alvarado rinda su versión en torno a estos hechos. Buenas tardes, le decimos a Daniel Borja, quien nos tiene preparado el siguiente informe desde la Fiscalía General del Estado. Daniel, te miramos y escuchamos. ¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Hoy se tienen previsto varias diligencias en torno al caso Arroz Verde aquí en la Fiscalía General del Estado. Temprano en la mañana dio versión el exgerente de una de las empresas que aportó dinero para la campaña política de Alianza País y que de la misma manera recibió dinero para transferirlo a través de Pamela Martínez, quien fue exasesora del expresidente Rafael Correa y quien al parecer coordinaba todo el movimiento de dineros en torno a este caso. El señor, sí se dio una versión, ahí estaban en una versión, había una versión. ¿Cuántas ocasiones te puedo decir? No vi mayor importancia, la verdad, solo una ampliación. Cierra. Es interesante va a estar la versión que habrá en esta tarde, viene el doctor Vinicio Alvarado y estaremos muy pendientes a esa versión que será muy importante y nos dará bastantes elementos. A las 14 horas se tiene previsto que Vinicio Alvarado acuda a la Fiscalía General del Estado a rendir su versión en este caso. Recordemos que al exfuncionario se le otorgó un recurso de habeas corpus con el cual recuperó su libertad y que tendrá que comparecer hoy ante la Fiscalía a que dé su versión en torno a estos hechos. Hasta aquí el informe que les hemos preparado. Muy buenas tardes. Gracias.